Pero resulta que sobre este caso se ha tejido Disculpe, disculpe diputado, es que en verdad yo no quiero escuchar lo que usted va a decir Y no, los diputados aquí Por favor parlamentarios, los diputados de oposición Por favor, le agradezco Guarden la computura Yo quiero escuchar, para el tiempo allí Yo quiero escuchar lo que diga el diputado Pedro Carreño He escuchado a todo el mundo He escuchado a todo el mundo, señora diputada, por favor Hemos escuchado aquí a todos educadamente Por favor, por favor Quiero escuchar al diputado Pedro Carreño que tiene derecho a palabra Por favor, diputado ¿Qué quiere? Yo tampoco me voy a arrodillar Sepa que no me voy a arrodillar Pedro Carreño Por favor Pero resulta, colegas parlamentarios Que la derecha y sus grandes medios En un gran despliegue comunicacional grosero Como lo expresó la diputada Tania Han querido posicionar la matriz de opinión Primero, de que se trata de un pase de factura y que las pruebas son forjadas Segundo, de que no hay delito Y tercero, ahora hacer ver este acto como un acto ilegal Que es una buena La muerte de poste Sinenza Lplega